de la fundación del ICAIC. Organizar homenaje para conmemorar en 2022 el centenario del nacimiento de la poetisa matancera Carilda Oliver. Y realizarán edición 25 del festival de rock Pinar Rock a través de los medios y plataformas digitales. Saludos desde La Habana. Es lunes 22 de marzo de 2021 y abrimos la primera emisión de esta semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Este miércoles 24 de marzo el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos celebrará el aniversario 62 de su fundación. La jornada comenzó con el anuncio del otorgamiento del Premio Nacional de Cine 2021 al destacado actor Mario Balmaceda. Otras acciones se desarrollan por estos días desde plataformas digitales y medios de comunicación. El Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos ICAIC ha buscado la manera de mantener la producción audiovisual en medio del actual contexto. Se cumplen 62 años de su fundación y a la par de los tiempos se renuevan las dinámicas productivas de la institución y así ha sucedido también con ediciones ICAIC. No hemos abandonado para nada nuestros propósitos editoriales y nuestra política de seguir publicando títulos en soporte de papel, pero por supuesto hemos entrado también en el mundo de los libros electrónicos, como es lógico. Siempre con la máxima de que sean libros de mucha calidad, o sea, los que ofrecemos en papel y los que ofrecemos también en el soporte digital. Ya nosotros tenemos en este momento seis títulos que están circulando en SITMATEL en la librería virtual que se llama Superfácil. Lo digo también para que el público conozca que a través de la librería virtual Superfácil pueden acceder a nuestros libros digitales. Una renovada identidad visual acompaña este aniversario 62 del ICAIC. Como bien es sabido, la identidad visual del Instituto del ICAIC estaba muy fragmentada, estaba muy contaminada con diferentes visualidades, diferentes identificadores que convivían al mismo tiempo y esto afectaba la percepción de orden y la percepción de organización dentro del centro. Tanto dentro del centro como desde afuera. Pero bueno, finalmente llegamos a este nuevo identificador que tiene como concepto el movimiento, las transformaciones a las que el ICAIC siempre está sometiéndose como una institución que nunca deja de aprender. Una institución que siempre está actualizándose, renovándose con las nuevas generaciones de realizadores, de creadores, de cineastas, de comunicadores. Las plataformas digitales y la televisión serán los principales espacios donde el ICAIC celebrará estos 62 años de producción cinematográfica. El propio 24 de marzo se entregará el Premio Nacional de Cine 2021 al destacado actor Mario Balmaceda. Ese día también será la reapertura del cine Charles Chaplin. Y en la noche, el espacio televisivo de nuestra América repondrá el filme cubano Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea. En el canal de YouTube Cine Cubano y CAIC se estrenarán varios audiovisuales cubanos y cápsulas de carácter histórico sobre el instituto. También habrá una exposición virtual de carteles de cine cubano y está prevista la presentación especial del documental Volverán los Abrazos de Jonal Coscuyuela. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Los grupos de creación audiovisual han desempeñado un rol esencial en la promoción de la cultura a través de las plataformas digitales como parte de las alternativas desarrolladas durante este período de crisis sanitaria mundial provocada por la COVID-19. En Holguín, la Casa de Iberoamérica celebra un año de transmisiones online como pionera entre las instituciones del sector en la provincia. Con la transmisión online de un concierto en marzo del 2020, la Casa de Iberoamérica de Holguín se convirtió en una de las primeras instituciones culturales de Cuba que realizó estas acciones para divulgar el talento local durante la pandemia. Partimos de las capacidades que teníamos en la institución, pero el camino nos ha ido demostrando que la alianza con otras instituciones, la alianza con los realizadores y creadores de la provincia y del territorio nos han permitido ya sostener y establecer un sistema de programación. Más de un centenar de streaming entre conciertos, paneles, debates y eventos se han originado desde entonces en esta casa promotora, incluida la edición 26 de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana que mantuvo viva su esencia gracias a la vinculación con el joven proyecto audiovisual Ángulo Ancho. Somos parte de las líneas de trabajo que debemos de llevar todas las instituciones a la cultura. Esa articulación necesaria para poder en tiempos de COVID, y ya esto llegó para quedarse, no va a ser solo en tiempos de COVID, para poder transmitir en vivo. Lo que empezó como una iniciativa para paliar la COVID-19 desde el arte, se ha afianzado en las plataformas digitales, propiciando información, entretenimiento e inmediatez, y permitiéndoles internacionalizar sus propuestas. Ya llegamos casi a 400 mil personas en todo este tiempo, y hemos llegado a países como España, México, Italia, Estados Unidos, que son nuestros principales seguidores. Un año después de su primera transmisión online, la Casa de Iberoamérica continúa perfeccionando su trabajo en el entorno digital y se reafirma como una institución insignia en la difusión de la cultura holguinera. Bernardo Cabrera, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de comunicación, y lo hacemos por el portal digital cubasí, que destaca que con la participación de 60 creadores de Italia, Cuba y España, comenzó la Semana de la Poesía, evento en formato virtual, enmarcado en el proyecto bienal Poetas en Paralelo, Poesía y Comunidad. El encuentro sesionará hasta el próximo jueves 25, con un extenso programa de iniciativas, en el cual intervendrán 10 poetas españoles, 25 italianos, e igual número de cubanos de diferentes edades, sexos y estilos. Poetas en Paralelo, Poesía y Comunidad es un espacio creado por la Asociación Cube Art y la Casa de la Poesía de Milán, con la colaboración de la representación del Instituto Cervantes en esa ciudad, y el Instituto Cubano del Libro, para incentivar el intercambio cultural entre Cuba, Italia y España. Por su parte, el diario Granma destaca que Cuba rendirá merecido homenaje a la destacada poetisa matancera, Carilda Oliver Labra, en ocasión de cumplirse en 2022 el centenario de su natalicio. Las actividades comenzarán este mismo año, organizadas por el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Matanzas. Carilda, fallecida en 2018, será homenajeada durante varias jornadas, que motivarán a los escritores a participar con sus obras en efemérides relevantes para la provincia y el país. Y cerramos en la Agencia Cubana de Noticias, para conocer que un total de 24 obras competirán en las 9 categorías de los Premios Crino de la Animación Iberoamericana, galardones que celebrarán su cuarta edición el 29 de mayo próximo en España. En la gala se rendirá homenaje al dibujante y director de cine de animación cubana, Juan Padrón, creador de clásicos de la animación iberoamericana como Elpidio Valdés y Vampiros en La Habana, anunció la organización de los premios en la presentación de los finalistas. Esta es Radio Vampiro Internacional. Y precisamente recordando la obra de nuestro Premio Nacional de Cine, Juan Padrón, cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Vamos entonces a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le estaremos hablando de música. Por favor, no abandone la sintonía. Yo regreso en instantes. Las generaciones futuras que serán al fin y al cabo los encargados de decir la última palabra. Esta semana iniciará en Pinar del Río un festival de rock que involucra bandas de diversas regiones del país y del mundo. Con 25 años de existencia, por vez primera el Pinar Rock llegará a través de los medios de comunicación y las plataformas digitales. Más de 30 bandas participarán en la edición 25 del festival Pinar Rock. Desde las plataformas digitales, el certamen reunirá por primera vez una abarcadora muestra del rock cubano. Cuando hacemos los festivales presenciales no podemos abarcar todo el nivel de agrupaciones que quisiéramos por problemas logísticos. Pero en este caso, como lo vamos a hacer online, la idea nuestra comienza el día 26 a partir de las 3 de la tarde en la página de la asociación Pinar Cuba y de Pinar Rock. Son bandas súper importantes de nuestra escena como Zeus, Comba Noise, Tendencia, Rice and Beans, From the Grave, Mephisto, Blinder, Catarsis, Metástasis, Cancerbero. En el evento que destaca entre los que defienden y promueven el género en Cuba participan también grupos de México, España, Estados Unidos, Puerto Rico y Suecia. Con agrupaciones importantísimas como Ira, como Fosciones, como Acrania, como Azrael, como Puya de Puerto Rico, eso es una potencia en el rock latinoamericano. Tenemos a Second of Silence de México, Magnum Rosen Project, Magnum Rosen que ha sido bajista de bandas tan importantes como Hammerfall, como Avalanche, o sea estamos hablando de monstruos de rock que se están comunicando con nosotros. Organizado por la asociación Hermanos Aís entre el 26 y el 28 de marzo, el Pinar Rock ocupa las plataformas digitales para confrontar sonoridades y conocer las nuevas tendencias del llamado género de los metales. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural. Y de la música y sus protagonistas seguimos hablando en esta emisión, pero ahora por intermedio de la colega Magda Resic y su invitada al segmento de entrevistas en primera persona. Mi invitada de hoy en primera persona es una cantante que ha descrito la crítica especializada como una mujer de una potencia vocal increíble y de una capacidad para desdoblarse y a la vez mantener la esencia raigal de la música tradicional cubana. Sus contribuciones al repertorio musical y a traer de vuelta algunos de los nombres más ilustres que ha dado la composición musical de nuestro país es sin duda uno de los logros que ha tenido esta joven que hoy les presentamos también como la que ha concebido y ha creado un disco de la más reciente producción de la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREN que vamos a estar hoy refiriéndonos a él y también hablando de esa capacidad que tiene Janet Valdés, mi invitada de hoy, para que la canción cubana parezca en ella siempre eterna. Bienvenida a nuestro noticiero cultural. Buenas tardes, muchísimas gracias por esa maravillosa presentación, estoy muy contenta de estar acá. Nosotros muy agradecidos de que estés y hay un tema que siempre me gusta explorar en aquellas personas que interpretan la música cubana y es el hecho de que la música cubana viene siendo como un reto para cada cantante. Pero en el caso de Janet Valdés, ¿qué representa poder interpretar a todos esos grandes, a todos esos monstruos musicales de la tradición musical cubana? Bueno, como bien tú dices, son más que monstruos, son gigantescos tsunamis musicales de nuestra cultura y para mí ha sido todo un reto que he asumido con mucha humildad y con mucho orgullo, no solo para tributar, no solo para homenajear a esos grandes intérpretes del pasado y a esos grandes compositores, a esos grandes intelectuales que pensaron Cuba y que contribuyeron a la conformación de nuestra alma nacional, sino también ha sido un modo de encontrar mi voz precisamente a través de todas estas canciones. ¿Por qué cantar? ¿Qué encuentras en cantar, en interpretar? Bueno, cantar para mí es tan natural que yo realmente no recuerdo cuando fue la primera vez que canté. Yo recuerdo que de niña estaba siempre en el patio de mi casa. Yo crecí en regla, con una casa, con un patio grande, con árboles de mango, con naranjos. Y bueno, a mí me gustaba imitar las notas agudas de los pajaritos. Y mi tío fue profesor de inglés, de ahí me viene toda la influencia del jazz en mi formación. Pero también en mi casa se hacían tambores de las tradiciones afrocubanas. Y entonces todos estos elementos conformaron todo lo que es mi imaginario. Y entonces, bueno, para mí la música es algo a lo que yo me acerco de un modo totalmente desprejuiciado y de un modo absolutamente humilde, porque es que es algo que nos conecta con todo eso que es más grande que nosotros mismos. Que es ese pasado musical tan relevante que tenemos. El disco Ay Mamá Inés llegó la Valdés. Es la más reciente producción que tiene incluso la contribución como productor de tu esposo, de Alejandro Meroño. Y como pianista y productor musical. Y la Egren está hablando de este disco como un producto que te ha consolidado musicalmente. ¿Qué nos ofreces en Ay Mamá Inés llegó la Valdés? Bueno, en Ay Mamá Inés llegó la Valdés, en primer lugar me estoy ofreciendo a mí misma como cubana. Estoy retomando canciones icónicas, verdaderas joyas de nuestra cultura. Como bueno, Ay Mamá Inés que titula el disco, Fiebre de ti, El Manicero, Babalú de Margarita Lecuona. En fin, tenemos verdaderas joyas de la cancionística, pero recontextualizadas y que tengan aplicación en nuestra sociedad actual. Y sobre todo que los jóvenes puedan acercarse a esta música de un modo refrescante y renovado. Entre los intérpretes que traes de vuelta están Eliseo Grenet, Moisés Simons, Benny Moret, Adolfo Guzmán, Juan Arrondo, Margarita Lecuona, Fernando Mulens y Roberto Raena. ¿Qué tienen en común todos ellos para que los agrupes en una producción musical? Yo creo que bueno, una de las cosas que tienen en común es la coincidencia generacional, ya que todas estas canciones y todos estos intérpretes y estos compositores que venimos trabajando más o menos de cada 40, de cada 50, un poco antes, un poco después. Pero bueno, lo que tienen en común es esta cuestión generacional y lo otro que tienen en común es mi propio gusto, o sea, cómo yo me he encontrado a través de todas estas voces y de todas estas composiciones. Y esto, o sea, cómo yo a través de este abanico les estoy mostrando las diversas mujeres que me habitan y que habitan también como arquetipos en la sociedad cubana. Bueno, yo mucho quiero agradecerle a Janet Valdés, cantante cubana que se exhibe por la empresa Grabaciones y Ediciones Musicales de Grenet como una de esas voces que potencialmente pueden conquistar el universo todo porque su capacidad para interpretar tiene un gran valor, es una persona muy dotada para moverse en distintos registros y también, como ella nos venía diciendo, ha recibido influencias de lo mejor de las sonoridades cubanas. Por eso, para el ritmo, para la melodía, la podemos buscar y disfrutar con todo aquello que produce. El disco Ay Mamá Inés llegó la Valdés, pues lo hemos presentado hoy de cierta forma aquí en el Noticiero Cultural. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento abrimos la sección contrapunteo para presentar el debate que sostendremos esta semana en torno a la conservación y preservación del patrimonio documental escénico. Esto será en breve. El son para mí, compañero inseparable de la vida, a través del cual me permito transmitir estados de ánimo a mi pueblo, a la gente que los escucha. El son anda conmigo. El son es parte, como si fuera sangre de mis venas. Con él nací, con él crecí, con él voy a morir. Es por eso que quiero aprovechar para invitar a todos, porque el 8 de mayo estaremos celebrando el Día del Son Cubano. Invitar a todos los soneros del país, invitar a todo el pueblo de Cuba, que de una manera u otra, en sus casas, este año lo haremos de manera virtual, pero que en sus casas todos celebraremos tan importante fecha. 8 de mayo, Día del Son Cubano. Nacimiento, natalicio, aniversario de Miguelito Cuní en Pinal del Río, Miguel Matamoros en Oriente y a través de estas dos grandes figuras, homenajear a todos los grandes soleros de nuestro país. ¡Que viva el Son Cubano! Esta semana nuestra sección Contrapunteo propone un debate en torno a la conservación y preservación del patrimonio documental escénico. Mi colega Daniel González Cabello nos ofrece un primer acercamiento. Atesorar, conservar y resguardar el patrimonio documental escénico es una labor de suma importancia para mantener vivo el rico legado de importantes exponentes del panorama escénico de nuestro país. Es esta una necesidad de suma importancia que motiva especialistas y a quienes se dedican a esta labor. Las artes escénicas es un arte efímero que transcurre aquí y ahora. Una vez que concluye la función, pues se acaba el teatro o la danza. Y por eso es tan importante preservar los documentos que registran lo que fue la función, lo que fue la vida escénica, lo que fue la vida de las personas que hacen las artes escénicas. En nuestro país destacan centros que desarrollan un riguroso y continuo trabajo de conservación y también, ¿por qué no?, de promoción del patrimonio escénico. En este sentido merece destacar la labor que durante años ha desarrollado el investigador y dramaturgo Ulises Rodríguez Febles en la Casa de la Memoria Escénica y otras instituciones que sobresalen a lo largo de todo el país. Pero no son suficientes los centros que se dedican a esta labor. Se hace emperante cada día la necesidad de nuevos espacios, más motivaciones y también apoyo para llevar a cabo esta importante labor. Si pensamos que solamente el Ballet Nacional de Cuba, gracias a la labor inteligente, creadora y sostenida del doctor Miguel Cabrera, su historiador, las otras instituciones tienen la historia dispersa. Algunos lo han registrado de una u otra manera, pero no se puede encontrar libros, por ejemplo, sobre danza contemporánea de Cuba, que tiene un archivo impresionante allí, muy cerca del Centro de Documentación María Lastayo. El mismo Folclórico Nacional, que hay documentales, hay fotos, pero tampoco se ha registrado su historia desde los años fundacionales hasta ahora. Y hay mucha gente trabajando en ese sentido y yo creo que el Centro de Documentación María Lastayo se ha reabierto para acompañar, para estimular, para colaborar, incluso en términos jurídicos, con personas e instituciones que están resguardando el patrimonio cubano. Yo creo que, además de resguardarlo, es muy, muy importante ponerlo en circulación. Hoy estamos creando una red de investigadores para fortalecer ese intercambio, ese vínculo, esa integración, por vías como WhatsApp, Facebook, por nuestro correo electrónico, porque realmente necesitamos censar, necesitamos conocer, necesitamos que se creen espacios de debate donde podamos participar todos, donde nos encontremos todos los profesionales y al menos la representación de estos centros por el país para intercambiar saberes, resultados de ese trabajo de conservación, resultados de investigación. El dibujo, se ha perdido el contacto entre uno y otro y conservar, por ejemplo, trajes es muy difícil, conservar muñecos es difícil, conservar las maquetas de las escenografías es súper difícil por razones de espacio, por razones del clima cubano que es bien húmedo y a veces deteriora los documentos de papel. Eso lleva a un esfuerzo muy grande y por suerte hay muchas personas, Daniel, que se van sumando en ese esfuerzo colectivo. El resguardo y preservación de nuestro patrimonio escénico es más que vital, necesario, imprescindible. Es esta una forma de mantener vivo nuestra historia y nuestro pasado escénico. Sobre el tema seguiremos debatiendo durante esta semana en Contrapunteo. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias al colega Daniel González Cabello por este primer acercamiento al tema. Mañana llegará a este estudio el crítico Norge Espinosa quien ofrecerá sus criterios al respecto. Y como siempre le digo, usted puede escribir a nuestras direcciones electrónicas Contrapunteo en ese arroba cubarte.cul.cu o a nuestra página en Facebook sobre lo que usted quiera saber, inquietud, reflexión o mensaje. Mañana continuaremos con este tema. Y hoy se celebra el Día Mundial del Agua, ocasión en que las Naciones Unidas recalca la importancia de la protección de las reservas de ese líquido imprescindible y del pleno acceso a su uso. El agua ha sido fuente de inspiración de una de nuestras más prolíferas artistas visuales, Zayda del Río. Un equipo de nuestro noticiero visitó su estudio y al cierre de esta emisión le regalamos este intercambio con una de nuestras más queridas y respetadas creadoras de la plástica cubana. Para Zayda del Río, el Día Mundial del Agua no es una fecha más. En su obra, el agua es un elemento recurrente y no solo por vocación estética, sino por compromiso social. Es la sensualidad que todos tenemos, es la limpieza, también es lo que nos limpia, lo que nos sustenta, lo que nos alimenta. El agua es fundamental. Bueno, vivimos en una isla rodeada de mar y con unos lindos ríos. Igual el agua es un elemento importante siempre, ha sido para mí en la creación. Mares, ríos, manantiales son en su universo pictórico presencia pujante. Todo se integra en un entramado de lírico barroquismo. En muchas ocasiones en mi vida yo he trabajado más simple. Trabajé muchos años el blanco y negro solamente, cuando no hacía tantas telas. Pero ahora tengo mucho gusto por el color, por todos los colores, y me encanta poderlos usar, porque realmente nosotros aquí en esta isla estamos llenos de colores, estamos llenos de verdes, de azules, de atardeceres, de amaneceres, de las flores, de todo lo que está alrededor de nosotros. Es casi imposible vivir en el trópico y no ver los colores. Zayda no deja de trabajar y ahora mismo prepara otra exposición. Yo no he parado de trabajar. Lo que pasa es que también he trabajado un poco sin tema. Ahora es que retomé un tema, porque no es menos cierto que, bueno, que ha sido un tiempo duro, un tiempo que ha habido que imponerse ante toda la tristeza del mundo y todas las muertes y todo lo que está pasando. Yo personalmente ha sido una obra más recargada que de lo costumbre. Es decir, he trabajado muy recargada, pero bueno, así también han estado mis pensamientos. Yo estoy preparando una exposición para el Día de las Madres. Por supuesto que de momento será virtual. Espero, debe ser así, porque ya el Día de las Madres se está acercando. Y entonces estoy haciendo, ya tengo unas cuantas obras sobre este tema, que es muy importante porque sabe que la madre, todos venimos de una madre. Aparte está la madre del universo, la madre de todas las cosas. Eso es lo que estoy preparando. Aprovechando siempre, apoyándome en la figura femenina, que es algo que he trabajado siempre. Las imágenes de Zaira del Río son inconfundibles. Ella se desborda en su creación, que es mucho más que torrente pictórico. Lo de Zaira del Río es poesía. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural, conocido las acciones artísticas que se realizan para celebrar el aniversario 62 del ICAE. Destacamos el homenaje que se prepara a la poetisa matancera, Carilda Oliver Labra, para conmemorar en 2022 el centenario de su nacimiento. Y la pusimos al tanto del festival de rock Pinar Rock, que se organiza en Pinar del Río a través de plataformas digitales. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana. ¡Suscríbete al canal!